Es difícil esta pregunta, ¿eh? Yo supongo que al final elegí, porque hice, como soy ingeniero, pues hice un estudio previo muy comparativo, ¿vale?, de todas las ofertas que había del posgrado que hice, que era de traffic management web, hay tráfico web, SEO y SEM, y al final me decidí por IBS, por el trato, a nivel, digamos, de solicitud de información, me trataron muy bien y me completaron, pues, mediante email, me completaron toda la información que solicité, ¿no?, como es temario, precios, sistemas de pago y demás. Pues varias cosas, supongo que la principal es el modelo online, o sea, formación online mediante un campus online y que el profesor profesorado es, viene del sector empresarial, o sea, casi todos son, tienen empresas, agencias o trabajan en ese sector, ¿no?, con lo cual te da más aporte, ¿no?, te da más valor, ¿no?, a lo que estás aprendiendo. Pues yo diría que excelente. Es un trato muy familiar, muy directo, muy amable. Sí, yo creo que sí, porque ahora estoy, bueno, emprendiendo un negocio online y es lo que me ha dado IEBS, ¿no?, la experiencia, el aprendizaje para tirarme, bueno, y volar, ¿no?, estoy contenta por eso, porque me ha dado una base, ¿no?, una base y una formación. Pues diría que sí, que lo prueben porque es una experiencia inolvidable y muy enriquecedora. O sea, van a conocer a profesionales, a gente muy maja y, bueno, que están muy por ti, ¿no?, que te cuidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!